Esta es la calle Locruzat, esta es la avenida principal de Villa Barrio Plaza, que son estas distintas manzanas, varias cuadras que están totalmente inundadas. Y Locruzat, que es esta calle que vemos acá ahora, donde ahora por ejemplo está pasando esta camioneta, es la calle más afectada, pero durante toda la tarde nosotros pudimos conversar con vecinos de otras cuadras, más alejadas a esta vía principal, y donde también vimos que si bien no se mojaron las casas hasta el interior, sin el agua llegó a los antes jardines, y la mayor preocupación de los vecinos en ese momento era que los alcantarillados se rompieran o colapsaran, y si nos podemos acercar un poquito más al centro de la calle, Javier, podemos ver que al fondo es donde está la construcción, que era la que comentaba Nancy, y que todos los vecinos nos han dicho que producto de esta construcción, que se encuentra acá instalada hace un año aproximadamente, eso es una construcción de casas, de un nuevo condominio para la villa, lo que pasó fue que se tapó los colectores de agua, y eso fue lo que, claro, entonces eso fue lo que finalmente provocó que se llenara toda esta zona, porque el agua iba hacia el otro lado donde hay un canal, pero ahora el agua pasó hasta este lado, y como vemos, o sea, los autos, si pueden ver ahí un auto, esa es la altura a la que llega el agua, alrededor de 40, 50 centímetros, bien profundo, y llegando hasta todas las casas, no solamente hasta los antes jardines, sino que suele totalmente inundado los líneas, todos los primeros pisos de las casas de esta cuadra, 20 casas aproximadamente.